Qué pocos días nos queda para la primavera. Tenemos tantos sitios bonitos donde celebrar la primavera y también conocer la carta que ofertan para esta temporada, como es uno de nuestros restaurantes preferidos, que es el restaurante Sol y Luna, que hemos venido muchas veces con cosas diferentes, tanto exposiciones de pintura como presentación de cosas concretas. Y aquí nos hemos dado citas en muchos momentos inolvidables y seguimos estando aquí con esta gran familia que ya lo forma, como es Daniel Cosa, la cocina y como es la jefa de sala que lo hace fenomenal, que es Isabel Domínguez, que hoy nos va a hablar un poco de esta carta ya de primavera, los nuevos platos que se incorporan, aunque siempre hay platos estrella que siempre van a estar ahí, porque el público lo demanda y su clientela nacional e internacional. También muchas novedades que va a haber ya en esta entrada de año 2016, que no hemos tenido ocasión de hablar de ello, precisamente porque también he estado de vacaciones cargando las pilas, que hace falta también de vez en cuando. Saludamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Isabel Domínguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos disfrutado de una exquisita gastronomía, además hemos probado en exclusiva ya los nuevos platos de la temporada, ya primaverales, que sabían todos esos frutos del bosque, esos frutos rojos, casi todos tenían este toquecillo ya primaverales, Isabel. Sí, Daniel ha estado muy empeñado en su nueva carta y ahora, bueno, lo que habéis comido hoy, el parfait, pastel casero de pato, presentado con frutos rojos, hojas verdes, muy fresco. Ahora ya se empiezan a hacer cosas muy frescas porque ya empieza el calor, ¿no? Pescados, como siempre, a la plancha, todo muy fresco, lubina salvaje, rodaballo. Tiene su cochinillo lechal, deshuesado, hecho despacio al horno, baja temperatura, que es un plato estrella. Tanto el fettuccini con bogavante, que ese no lo quitamos porque a la gente le encanta, hay gente que viene solo para comerse su fettuccini con bogavante, que es un plato ya de la casa de toda la vida. La verdad es que sí, como hemos disfrutado hoy, a que se haya una estrella de día, porque, bueno, ahora vamos a hablar de los días que estáis abiertos ya en esta nueva temporada, pero sí que me imagino que los domingos con el Bram, que después de abrir, después de recargar pilas, ya tiene ahí lleno y es que eso es como algo que ya la gente me pregunta, pero bueno, ¿tienen ya otra vez Bram los domingos, aunque hayan cerrado y ya han vuelto a abrir porque han recargado pilas? Y yo ya claro que sí, que es un éxito los Bram, ¿qué tienen los Bram? Es tan exitoso. Sí, nuestro brunch, que es almuerzo a partir de la una de la tarde todos los domingos hasta finales de junio, un buffet fantástico con mucha variedad de ensaladas, mariscos, bogavante, que a la gente le encanta, y luego la barbacoa que hace Daniel, que es típica argentina, es de las mejores. Daniel es un especialista de la carne y la barbacoa, pues al ser argentino, solomillo, tiene chuletitas de corderos, salchicha argentina, todo acompañado con sus guarniciones, patatas al horno, verduras a la plancha, postres caseros, hay música en vivo todos los domingos y por la tardecita ya la gente se anima a bailar, todos los domingos la verdad que es un sitio de comer bien y pasarlo bien y bailar un poco, a veces hacer amistades, hay mucho ambiente, os lo recomiendo, sí, sí. Por un precio que ya lo tenéis estipulado y poder comer lo que quieras, ¿sabes? Repetir las veces que quieras, que hemos estado aquí y sobre todo los extranjeros lo dicen, pero es que en Alemania, por ejemplo, que es carísimo el bogavante, ¿cómo pueden poner estos precios? Y es que vosotros tenéis una bonita mágica y hacéis que todo el mundo disfrute a un precio estupendo, que no son un precio excesivo, porque eso es otra que decimos, qué lujo, qué bonito. Esto tendrá un precio carísimo, pero que no es así, ¿no? No, es verdad, el sitio es precioso, estamos aquí en las lomas de Marbella Club, en Anconcierra e intentamos guardar calidad-precio para que la gente venga y vuelva, y vuelva con la familia, y vuelva con los amigos, y ese es como nuestro secreto. Isabel, de la temporada pasada tenemos gratos recuerdos, como he dicho al principio. Hemos disfrutado cada mes de unos vinos nuevos que hemos aprendido mucho también de la parte vinícola, maridada con los platos de Daniel Cosa. Ah, también hemos asistido a eventos flamenco, este año ya que ha comenzado 2016, que estamos ya casi entrando en la primavera, ¿cómo se presenta el programa para este mes de marzo? Para no irnos más lejos y no confundirnos, pero si me puedes hacer así a grosso modo también un repaso de si vais a seguir o no teniendo todos estos temas y más. Sí, sí, os hablo solo de marzo, aunque tenemos más planes, pero vamos a hablar de marzo ahora. Próximamente el 18, que es un viernes de marzo, 18 de marzo, hacemos la presentación del vino de la estación. Tenemos un Rioja delicioso, no os voy a decir cuál es para que sea una sorpresa. Estáis invitados a un cóctel gratis a partir de las 7 y media de la tarde. Tanto el blanco como el tinto son Riojas, son vinos exquisitos, muy adecuados para este momento del año. En Semana Santa, toda la semana abrimos todas las noches y el 25, que es viernes, de nuevo, hacemos show flamenco auténtico. El grupo Presencia vuelve de nuevo a Sol y Luna. Y luego el domingo de Resurrección, como cada año, es necesario reservar, porque siempre es súper lleno y súper fiesta, hago música en vivo, un buffet especialísimo, típico, con comida de Semana Santa. Y bueno, después hay más cositas, pero ya nos metemos en abril y ya haremos otra entrevista para abril. Claro, sí, para ir recordando, de momento, que ahora en Semana Santa, va a tener días muy especiales, me imagino que con gastronomía también muy especial de Daniel Cossá, y que, bueno, seguro que todo el mundo va a quedar encantado, porque todo el mundo que ha venido ha repetido españoles también, que hay muchos españoles, amigos nuestros, que le encanta Sol y Luna por su gastronomía y el buen servicio que dais todo el equipo y que tú eres encantadora. Pero también ahora ya podemos adelantar, yo ya como formo de noticia, porque ahora sí que también después de la Semana Santa empezaremos a ver, ahora vemos muchas mantillas y tal, pero veremos también tiendas especializadas en trajes de comuniones, y no sé si el restaurante Sol y Luna este año 2016 había ofertado algo especial para esta época. Sí, este año tenemos menú especiales, súper exclusivos, almuerzos de comuniones, de bautismos, tenemos precios muy populares para que sea cómodo para la familia venir, tener a sus amigos y a sus familiares, tenemos precios los niños de 18 euros y los adultos de 34 euros con todo incluido. Pueden traer castillo inflable, tenemos una terraza enorme para que los niños disfruten y jueguen, y bueno, cualquier información, nuestra página web o nuestro teléfono de contacto. Pero está fenomenal, ¿no? Porque tenéis menús también, precios muy asequibles, y cosas que les gustan a los niños, porque habéis pensado, bueno, ¿qué les gustan los niños y tal? Porque fíjate que siempre en Sol y Luna pensamos que es un restaurante como muy serio, que parece como que los niños, bueno, pues no es un sitio ideal como un parque y eso, porque no lo es, es un restaurante serio, con una cocina muy exclusiva y algo inolvidable, tanto una comunión como una boda o cualquier evento aquí, pues realmente nunca se va a olvidar, ¿no, Isabel? Sí, la verdad que nosotros somos muy comprometidos con lo que hacemos y las fiestas especiales que la gente decide elegir, no sé, celebrar aquí su comunión o su bautismo, o incluso bodas, hemos hecho muchas y estamos abiertos a hacer también. Es un día que nunca se olvida, entonces tienes que dar lo mejor de lo mejor y eso es lo que Sol y Luna ofrece. Nuestra página web es www.solilunarestaurante.com Y nuestro teléfono es 952-86-6627 Para cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, Abe, por recibirnos, hemos disfrutado de esta gastronomía y también de tu simpatía, gracias. Gracias a vosotros por venir.